No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena tu ilusión fue de cristal se rompió cuando partí o es que nunca, nunca más volví que amarga fue tu pena no te olvides de mí de tu Grisel me dijiste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvide ni te acuerdas de mí Grisel Grisel me faltó después tu voz y el calor de tu mirar y como un loco te busqué pero ya nunca te encontré y en otros besos me aturdí mi vida toda fue un engaño que será Grisel que será Grisel que será Grisel de mí se cumplió la ley de Dios porque sus culpas porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño no te olvides de mí de tu Grisel me dijiste al besar el Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvide ni te acuerdas de mí Grisel Grisel ni te acuerdas de mí Grisel 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 Grisel